Hola que tal amigos, nosotros somos amigos de banda Urlo de Cierra Caliente Y les dejamos este corredazo para toda la unión americana y toda la raza de Cierra Caliente Y dice, ¡Fiego viejón! Voy a cantar un corrido a un amigo tan querido Que se fue pa'l otro lado Por la maldita pobreza, eso nunca le ha gustado Por eso anda trabajando Ahora gana el puro dólar, pero yo les aseguro Roger sí trabaja duro Nunca le gustó la escuela, le gustó más el dinero y ganarlo honradamente Vendió tacos de carnitas, dulces, aguas y raspados Y nunca olvida a su gente Por eso allá anda a la espeja, siempre anda escuchando Música de Tierra Caliente Sangre de Tierra Caliente Siempre lo tiene presente por sus padres tan queridos Un abrazo a mis amigos y a mis hermanos queridos También para Tejupilco Traigan cervezas heladas y toque duro la banda Nos vamos hasta mañana Me presento, soy Rogelio, mi apellido es Leonides Me dedico a pintar casas Y un saludo para la familia Cruz Para mis amigos y mis hermanos Y como decía mi abuelo Para mi vicio y mi hambre exacto Música de Tierra Caliente Recordando a mi pueblito Recordando a mi pueblito, a moritos mis paisanos Bailando a un zapateado Sangre de Tierra Caliente Siempre lo tiene presente por sus padres tan queridos Un abrazo a mis amigos y a mis hermanos queridos También para Tejupilco Traigan cervezas heladas y toque duro la banda Nos vamos hasta mañana Me presento, soy Rogelio, mi apellido es Leonides Me dedico a pintar casas Música de Tierra Caliente Música de Tierra Caliente Siempre lo tiene presente por sus padres tan queridos Un abrazo a mis amigos y a mis hermanos queridos También para Tejupilco